San Petersburgo, Rusia, el delantero francés Kylian Mbappé estuvo ausente en el entrenamiento de los Bleus este lunes, el último antes de la semifinal mundialista contra Bélgica el martes en San Petersburgo, mientras que el medio centro N'Golo Kanté y el lateral Benjamin Pavard se ejercitaron al margen de sus compañeros. Jugadores y cuerpo técnico de Francia durante el último entrenamiento antes de las semifinales AFP pese a ello, el seleccionador francés Didier de Champs que aseguró que esos jugadores no se entrenarían con sus compañeros por precaución, cuenta con los tres para el encuentro del martes contra los Diablos Rojos. El seleccionador francés Didier de Champs durante el entrenamiento de Francia, AFP, no hay bajas, dijo el seleccionador en conferencia de prensa justo antes del entrenamiento oficial, cuyo primer cuarto de hora estuvo abierto a la prensa como es habitual. Todo el mundo debería estar operativo mañana, añadió. Mientras que 17 jugadores de campo y los tres porteros calentaban Kanté y Pavard se quedaron en compañía de un preparador físico, trotando alrededor del terreno de juego. Jugadores y cuerpo técnico de Francia durante el último entrenamiento antes de las semifinales AFP Pavard recibió un golpe de Luis Suárez durante el partido de cuartos de final contra Uruguay el pasado viernes en Nizhny Novgorod 2 a 0. Aún lo siento hoy, domingo, pero todo va bien, declaró el joven defensa en conferencia de prensa. Soy un guerrero, sudo la camiseta y estoy apto, dispuesto a ir al combate, añadió. Esta nota incluye información de AFP en esta nota. Selección de Francia Mundial de Rusia 2018 Rusia 2018